Y como estan gente de YouTube hoy estamos aquí para hacer un nuevo video para el canal Y hoy chicos les traería un unboxing entre comillas porque en realidad si grabé el unboxing Pero por casos de que no tenía espacio en el celular Se me complicó el editarlo Editarlo entre comillas porque en realidad no le pongo una edición de mierda Tengo una edición de mierda Pero lo único que hago es recortar partes de videos Del video mejor dicho Y esa es mi edición Así que bueno Como no pude Ay perdón disculpen El caso de que no esté subiendo el unboxing Es que cuando Entré a mi galería para eliminar videos y fotos y esas cosas Entré a mis archivos Y me apareció como duplicado o multiplicado El número de videos Ejemplo el video Que subí Se multiplicó por 4 Ese video del 4 Osea esos 4 videos Se multiplicó por 1 giga Y había un video en especial Que pesaba 500 megabytes Entonces decidí eliminar Entonces decidí eliminar 3 videos que pesaban 1 giga Y quedarme con el video de 500 megabytes Así ocupaba menos espacio Y me ocupaba menos espacio editarlo Más que nada Pero Terminé eliminando los 4 Pero no En realidad eliminé los 3 Pero no sé por qué se me desapareció de la galería el video Y me quedé re caliente Así que discúlpenme Ya está con todos los stickers y todo Y es una pena que no No pueda grabar Subir el unboxing Encima estaba reemocionado Pero bueno Aún sigo emocionado Porque es un Mayblade que me encanta Y es nada más ni menos que God Valkyrie Red Version O Si Red Version Mejor dicho para mi Que bueno Este es un recolor de la Coro Coro Que bueno Es God Valkyrie Es mi Beyblade favorito Por si no lo sabían Nada A ver Que puedo explicar Acá tengo justo un Valkyrie Un God Valkyrie Que bueno Es el Saint Y a ver Que tenemos Que tienen A ver En si Los God Valkyrie Tienen este Estos 3 puntos de ataque A ver Esto de acá Estos son los 3 puntos de ataque Principales De God Valkyrie De layer Mejor dicho El layer No tengo anotado Cuanto pesa Pero debe pesar En sus 10 gramos Por ahí No lo sé Y nada A ver Que podemos notar Entre los Stickers Los dos son Bastante brillantes Bueno Estos de acá Son plateados Acá son dorados Con azul Estos son Plateados Con O gris Mejor dicho Gris con azul Dorados Acá Acá también Son Bueno Acá son azules Mejor dicho Y nada A ver El chip El chip Bueno Que podemos notar Acá en el chip De este God Valkyrie El chip acá Es japonés Y en este Es el 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 AB El AB de Valkyrie Y a ver Déjenme comprobar Bueno Lo que voy a probar Era esto De que acá tengo El Strike God Valkyrie A ver Dejo acá El God Y bueno A ver Vamos a desarmar El Strike Es más Para que sepan Que fue un unboxing Esto Acá tengo el papelito Que es instructivo De este God Valkyrie Que viene Con un código Que aún no Logro descifrar Que significa Si alguno de ustedes Lo sabe Por favor Nunca hago esto Pero por favor Pido que alguien Pueda decirme Que significa Este código Y pido Disculpen Pido Muchas disculpas Al no saber Que significa Ese código Es que No logré Encontrar Nada de Información Sobre ese código Y a ver Que podemos Anotar acá Son Los stickers Como pegarlos Esto de God Valkyrie No se nada En japonés Acá es Itakaratomi Y bueno Vamos a desarmar El Strike God Valkyrie Sacamos Y lo que quería probar Era ponerle A ver Ahí está Está Muy duro Ay Dios mío Está muy duro No es que esté pegado Ni nada Es que está Bastante nuevo Y no sé Es muy duro Pegarlo Y bueno Lo que quería probar Era ponerle El Strike God Valkyrie El Strike God Chip Mejor dicho Disculpenme El Strike God Chip A este God Valkyrie Uy estoy Empelotudo Disculpenme A ver Vamos a contraer El Bound Attack El Strike Ahí está Y a ver Ahí está Strike God Valkyrie Todo rojo Y la verdad Que no me gusta Así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a probar Los dientes A ver Qué tal son Uf Uy Hasta me hizo girar El Frame Wow Ay la Y eso que lo estoy Haciendo despacio Porque si no Tengo miedo De romper Los dientes A ver Vamos a ver Los dientes Acá no se nota Mucho Pero Si hago esto A ver Espero que se noten Ahí Ahí están Esos son los dientes De God Valkyrie Y bueno A ver Ahí está Ya les saqué El Strike God Chip Y acá está El Strike God Valkyrie Color original Y bueno A ver Este Me olvidé de explicar Que este Beyblade Lo pude conseguir Gracias a mi amigo Agustín Que gracias a él En realidad Puedo conseguir Estos Beyblades La mayoría De los Beyblades Que estoy trayendo Al canal Son gracias a él Así que Gracias Y nada Más que nada Ese fue todo El Beyreview No sería un unboxing Ya porque ya está Abierto de la caja Mejor dicho Bolsita Porque viene en una bolsita Este Strike God Valkyrie Strike God Valkyrie Discúlpenme Ando pelotudo hoy Este God Valkyrie Así que bueno Espero sepan entenderme Y nada A ver Vamos a dejarlo en pose Y nada Ese fue todo El video de hoy chicos Espero que les haya gustado Sin duda Dejen su like Su comentario Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós